Seguimos convirtiendo Project Samoy en diferentes juegos o películas, esta vez toca The Last of Us Y para ello tenemos a Joe, al final te dejo unos mods extra que pueden usar también, así que vamos al video Empecemos con los mapas, la historia sucede en varias partes de Estados Unidos Pero en si deben de llegar con las luciernadas, así que estos mods podrían funcionar Slocan Lake, Louisville Quarantine Sun y Tioga Colony También podrás agregar Secret Z, este mod lo que hace es agregar 5 puntos de control militares alrededor del mapa Y 4 bunkers ocultos, lo que te ayudará a darle un poco a más de realismo Y sobre todo también darte un poco más que hacer Pero si de realismo hablamos, te recomiendo 10 Years Letter Que como dice su nombre, pasarán 10 años y el mapa estará lleno de vegetación, casas destruidas, entre algunas otras cosas Eso sí, ocupará más recursos de tu PC, yo no los haré porque mi papa va a explotar Joel y Ellie son los personajes principales, así que con Cos, Joel y Cos, Ellie and the Bag Podrás usarlos en el juego y sentirte en The Last of Us Eso sí, si no te aparecen, no te preocupes, entra al juego, consigue 20 billetes Y podrás comprarlo en el apartado de Cos en el menú de crafteo Pero si quieres jugar con tu personaje propio, con Sponger Chlorine y Sponger Hair Te dará más variedad de ropa, así te vestirás de mejor manera Y no olvides Working Mask, ya que como bien sabemos, la infección es por esporas Aunque la serie no es así, porque sería imposible sobrevivir en la vida real Pero como vamos a agregar las máscaras, para ello necesitamos las esporas Así que con Zonas de Esporas y Cordyceps, podemos agregar esas zonas Ya sea que las agregue el juego aleatoriamente O tú en un multicolor, pero en modo administrador Las vas a poder destruir, claro que sí, con unas bombas Y con eso podrás servirte, eso sí, no olvides tu máscara Hablando de algunas mecánicas extra que podrás agregar Te recomiendo Dash, el cual te hará la oportunidad de rodar por el suelo Pero debes de considerar si tienes buena salud y buen estado físico para poder hacerlo De igual manera te recomiendo Jump, podrás saltar hasta 3 casillas Eso sí, de igual manera necesitas tener buena salud y buen estado físico En ambos mods viene una tecla definida, pero la puedes modificar en configuraciones También te recomiendo Clean Wall, con el cual podrás saltar paredes de casas ya hechas O que vienen ya definidas en el juego Así que podría ser divertido sobrevivir y escapar de zombies corredores de esa manera De igual manera te recomiendo Diff Throw Window Que te permitirá saltar corriendo por las ventanas Y así evitar a los corredores Y ya hablando de los zombies, los de The Last of Us son variados Desde corredores, stalkers, hinchados, no importa cual sea, son peligrosos Así que con The Last of Us Infected, agregará dichos zombies Puedes configurarlos tanto en el spawn como el tiempo de aparición El creador te recomienda estos tiempos Así que puedes modificarlos tú o hacerle caso al creador Pero mejor adáptalo a tus habilidades La verdad, yo nunca he durado tanto tiempo El anterior mod va de la mano con The Last of Us Break Fungi El cual agregará sombreros y texturas que harán parecer que tienen cordy sets Eso sí, al activar este mod, solo debes activar la opción que dice All Zombies Si no, no funcionará Y actualmente no es compatible con Authentic Z Así que no uses los dos Por cierto, si los corredores que vienen por defecto en la configuración de Break Zombies Son muy rápidos para ti Con Slowware Sprinter, Joggen, and Runner podrás modificarlos Además, este es el mod que recomienda el creador de The Last of Us Infected Un mod que ya ha traído al canal es Zombie Cleanse Wild Lo que va a hacer este mod es va a permitir que los zombies salten las paredes Y finalmente podrás agregar el Demente de Colmina Como lo vimos en la serie, si pisas una de las ramificaciones del hongo Puedes llamar a muchos zombies, así que ten mucho cuidado La música de The Last of Us es una joya Por lo que te recomiendo los siguientes mods Music for Roleplay Events True Music Agregará cassettes con algunas de las canciones del juego También con Random Song Events The Last of Us Ambience Contiene 49 sonidos del juego, dándole un extra al Project Zombie The Last of Us Comperion En este mod es una compilación de los sonidos de The Last of Us Por lo que cambiará el sonido de los screams, los gritos y más Te lo recomiendo ya que será el que cambia en su mayoría todos los sonidos The Last of Us Dirt Music Lo único que cambia es el sonidito cuando tú mueres Y finalmente te dejo en los mods que podrás usar de igual manera Noise Attachment, agregará espacios extra a las mochilas Eso sí, va a depender de tu nivel de sastrería Bushcraft Tools, agregará nuevas armas cuerpo a cuerpo dándote más variedad Y también The Last of Us Main Menu Lo único que hace es cambiar el menú de inicio Pero la cereza del pastel son estos siguientes mods Redoble de tambores Tenemos dos mods Ellis Canine from The Last of Us Weapons Los cuales agregará algunas armas de The Last of Us En específico las armas que puede ocupar Ellie Y también tenemos The Last of Guns Los cuales agregará diferentes armas al juego Así que podrías complementar de mejor manera tu Project Zombie Y sentirte totalmente en The Last of Us Si te gustó el video te invito a dejar tu like, suscribirte y activar la campanita En los comentarios puedes dejar tu sugerencia para próximos videos Y aquí salir al final del video Y si quieres convertir tu Project Zombie en su leyenda o buscas mods randoms Te invito a ver uno de los siguientes videos Hola amigos ¿Cómo están? Primero que nada me gustaría pedirles una disculpa por no haber subido contenido durante tanto tiempo Y de todas maneras el canal ha recibido mucho apoyo Se los agradezco de corazón Muchas gracias a los nuevos seguidores A los seguidores que ya estaban Por los nuevos comentarios Los tomo muy en cuenta Y de verdad muchas gracias por todo ese apoyo De igual manera me gustaría invitarlos allá a la plataforma Moradita Estamos haciendo directos a las 6pm hora México En el link está en la descripción Aquí aparece también el nombre Y pues nada si gustan seguirme allá los espero Y finalmente me gustaría mandarle un saludito al JuanRodol774 Que muy amablemente nos dedicó un videíto en su canal La neta muchas gracias por ello Se agradecen mucho esos detalles Y pues nada un saludito hermano Corazoncito aquí todo chueco pero ahí va Y pues nada nos vemos en un próximo video Y adiós